Buenos días con Jesús, 17 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy despierto en tu presencia una vez más. Esto me ayuda a ver la vida con mejores ojos y darte muchas gracias por ser la fuente de mi vida, la razón por la cual hoy me levanto para vivir al máximo este día. Comienzo glorificando tu nombre, Señor. Seas por siempre santo y alabado, mi Rey. Siendo muy temprano, mis ojos contemplan el hermoso día que pintas para mí, y en él espero me puedas conceder la sensatez que mi mente busca para saber vivir cada detalle de amor que me brinda de acuerdo a todos tus mandatos. Quédate a mi lado, Señor Jesús, en todo lo que haga, caminando junto a mí, sin soltarte de mi mano cuando me sienta vulnerable. Grandioso Señor, estoy convencido de que si tú sigues en mi vida, tú sigues en mi vida, ya no tengo nada más que pedir porque lo tengo todo para ser completamente feliz. Enséñame a tener paz, incluso en lo difícil, cuando las situaciones se pongan mal y sea todo confuso. Hoy te pido que me puedas enseñar a ver a través de tus ojos, para dar un servicio mucho más entregado a los demás, para ser humilde, empático y solidario, con todas las personas que necesitan de ti. Deseo que todos ellos puedan conocerte a través de mi testimonio. Enséñame a ser ejemplo, Señor. Quiero mejorar, servir cada vez más, y si fuera posible, hasta mi vida dar por mis hermanos. Mi alma te anhela, y tengo el corazón dispuesto a vivir cada victoria de todo lo que se realice, siguiendo de obediencia y caridad. Protégeme de todo mal, Señor, de todo lo que quiera distraerme, y arruinar todos los planes que hoy tengo preparados. Llena de muchas bendiciones el hogar donde comparto con mi familia. Bendice sus vidas también, y regálales un día lleno de mucho provecho, para que valoren siempre cada muestra de amor desinteresado que les das. Que hoy sea un día lleno de gozo, porque estás en medio de nosotros, como dice tu palabra, y porque nos acompañarás hasta el fin de los tiempos. Gracias por la comida que a diario nos permites. Que no faltan mi mesa, porque bendices con mucho cuidado mi hogar, y llenas de bondad en la vida de mis familiares, porque nos ayudas siempre a salir airosos de las dificultades. Gracias, Dios mío, porque mi familia sabe de ti, y porque intenta a diario poder agradarte con sus actitudes. Te pido que nos sigas acompañando lo que falta del día, y que me dé la certeza de que mi oración es escuchada con mucho amor por ti, para que puedas iluminar paso a paso que dé, y mi oriente es por el mejor camino, que me conduzca a la salvación y a la felicidad eterna. Señor Jesús, llena mi corazón de paz y armonía para reflejar lo que eres a donde yo vaya. Gracias por este día que se va a desarrollar de acuerdo a tus preceptos. Pon tu mano sobre la mía y emprendamos juntos esta nueva oportunidad llena de bendiciones. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.